¡Hola, hola! Recibo un cordial saludo y bienvenido a esta nueva lección. Hasta el momento hemos estudiado los diversos tipos de cálculos DAX y ya tenemos un conocimiento básico acerca de este lenguaje, propagación de filtros, así como los diversos tipos de cálculos y las tablas de calendario. Ahora bien, de las medidas de nuestro tipo de cálculo DAX medida, hemos estudiado que existen las medidas automáticas y las medidas manuales. Las medidas automáticas ya hemos visto las distintas categorías que podemos utilizar. No obstante, esto es un conjunto muy limitado de todas las posibilidades que podemos llegar a necesitar en el día a día de nuestro trabajo. En esta y próximas lecciones vamos a ver ciertas medidas rápidas creadas específicamente para este curso que quieren extender esas medidas rápidas que vienen por defectos. Estas medidas son creadas exclusivamente para este curso, por lo tanto, se deben seguir ciertos pasos. Y lo primero que vamos a ver aquí es la clasificación ABC. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar lo que es esta matriz que tenemos aquí. Vamos a pulsar la combinación desde acá, Control-C. Y vamos a agregar acá en una nueva página, simplemente pulsando la combinación de teclas Control-V. Y aquí vamos a llamar esta hojita, Clasificación ABC, de manera abreviada como lo tenemos aquí en este momento. A continuación, vamos a seleccionar acá y vamos a quitar todos estos campos que tenemos aquí. Costo de envío, costo del producto, en definitiva, todas las medidas que tenemos aquí en el área de valores. Para de la tabla, pedidos, desplegar y llevar lo que serían los ingresos. Aquí tenemos la columna de ingresos, sin embargo, hasta el momento no hemos creado una medida que nos devuelva el ingreso, una medida de manera explícita. Entonces, vamos a aprovechar este momento para crearlo de manera manual. Ya sabemos que debemos ir a la pestaña Modelado, pulsar clic en el comando Nueva Medida. Y aquí se nos va a habilitar la barra de fórmulas DAX. A continuación, una vez habilitado, lo que debemos hacer es dar un nombre descriptivo. En este caso, lo podemos llamar Ingresos TOT. Y vamos a decir que eso va a ser la suma. Utilizamos la función ZoomTab para seleccionarla. Vamos a utilizar la tabla pedidos. Entonces, lo que sería la columna de ingresos, aquí pulsamos Tab, cerramos paréntesis. Aquí le voy a cambiar esto por una mayúscula porque prefiero que sea de esta manera. Pulsamos en la tecla Enter. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestra medida creada. Estas medidas sencillas ya las podemos crear. Lo que es máximo, mínimo, promedio, todo esto ya lo podemos manejar. Ahora, aquí voy a aprovechar para seleccionar lo que es Ingresos TOT nuevamente y cambiarlo de tabla inicial, en este caso en la tabla pedidos. Una vez la tenemos acá, pues sencillamente vamos a buscar por aquí lo que sería Ingresos TOT y llevar esta sí al área de valores. Vamos a cambiar por acá. Vamos a utilizar lo que es el SKU. Como tenemos una tabla de búsqueda con dicho campo, pues la recomendación sabemos que va a ser utilizar el campo de dicha tabla de búsqueda. Por lo tanto, voy a llevar acá SKU la área de filas y de paso aprovecho para quitar lo que es país. Y aquí he creado pues simplemente una matriz que en la cual me está indicando los ingresos totales para cada uno de los SKU. Muy bien. Lo que estamos haciendo aquí es crear una matriz en primer lugar para después convertirla en un gráfico. Esta es la metodología que nosotros recomendamos y eso se va a profundizar un poco más en un módulo posterior. No obstante, aquí ya sabemos que la recomendación es primero tener una matriz y después utilizar el gráfico para así poder entender bien lo que son los contextos. Ok, teniendo esto y ya yo sé que está en mi matriz, vamos a seleccionar aquí lo que sería esta columna. Esta segunda que tenemos aquí, el gráfico de columnas apiladas. En este caso, pues, como no tenemos dos medidas en los agravadores, pues simplemente va a aparecer un solo color. Y eso es lo que tenemos aquí. Pues bien, aquí lo que debemos apreciar de este gráfico es que podemos ver claramente cómo uno de ellos, cuando nos posicionamos encima de él, vemos que precisamente el SKU CB01 representa de los ingresos totales una gran cantidad, no decir la gran mayoría, porque vemos que los demás son bastante pequeños y este es un pico bastante grande. Por lo que podemos decir que la mayoría de los ingresos para nuestra compañía son responsabilidad de este producto. Asimismo, podemos identificar el segundo que tiene gran importancia en la generación de los ingresos totales, que sería este que vemos aquí, CC01. Bien, mientras que vemos que hay muchos que tienen un ingreso bastante pequeñito, ¿ok? Aquí es donde va a entrar nuestra primera medida DAX personalizada. Resulta que nosotros podemos clasificar los distintos productos de nuestra compañía en diversas categorías. Categorías que vamos a llamar A, B y C. Queriendo esto decir que aquellos productos que se encuentren en la categoría A representan, por ejemplo, el 70% de los ingresos de la compañía. Los que estén en una categoría B representan el 20% de los ingresos y los que estén en una categoría C van a representar el 10% de los ingresos. ¿Esto por qué es importante? Pues porque vamos a poder distinguir cuál es el core del negocio en términos de los mejores productos, que son los que están en la categoría A. Mientras que los que están en la categoría C realmente no están aportando mucho, porque si decimos que representan el 10% de los ingresos, pues sabemos que realmente no están haciendo mucho. Y como podemos ver acá, directamente de este gráfico, vamos a poder observar que la gran mayoría realmente va a pertenecer a esta categoría C. Con lo cual podemos tomar acciones, cambiar los productos, seleccionar otros productos, tal vez mirar en nuestro catálogo de esos que están en la categoría C, si de pronto son libros de una edición es antigua, etc. Tomar acciones. Y como sabemos, por el principio de Pareto, unos pocos productos van a estar en la categoría A. De hecho, aquí mismo en la gráfica podemos ver que van a estar tal vez unos 3, unos 4. Y en C va a estar la gran mayoría. Esto es así, eso es un principio el cual fue Pareto quien lo dio a conocer, lo dio a desarrollar. Y de hecho, aquí en este escenario se ve claramente en esta gráfica. Ahora bien, ¿cómo voy a construir yo esta categoría ABC y distinguir cuáles son esos 2, 3 productos, 4 productos que me representan el 70% de los ingresos? ¿Cómo voy a construir la categoría B que me representan el 20% de los ingresos y qué productos están allí? Y así mismo con la categoría C. ¿Ok? Es precisamente aquí cuando vamos a utilizar nuestra receta DAX personalizada, nuestra medida DAX personalizada. Y para ello, debemos ir a la carpeta que está asociada a este módulo. Como sabemos, estamos en la fase número 2, en el módulo 7 y en este módulo 7, al cual aquí en la carpeta se llama modelamiento de datos y lenguaje DAX, vamos a encontrar dentro de ella una carpeta adicional que dice medidas rápidas personalizadas, abreviado aquí entre paréntesis de esta manera. Y aquí, una vez en esa carpeta, recordemos en el módulo 7 está la carpeta medidas rápidas personalizadas, vamos a llegar aquí donde estamos precisamente y vamos a encontrar lo que es clasificación ABC, inteligencia de tiempo, pronóstico y dinamización con tablas de parámetros. ¿Ok? Pues siendo esto, de esta manera, aquí lo único que vamos a hacer es ir aquí a clasificación ABC y en este momento nos vamos a encontrar con un archivito. Vamos a pulsar dos veces clic para abrirlo y en este momento va a aparecer lo que es esta hojita de Excel. Aquí, hay una serie de instrucciones para seguir lo que es la construcción de este escenario ABC. La idea es crear una medida rápida, la idea no es profundizar en el lenguaje DAX, sino simplemente utilizar esta receta rápidamente. Y aquí aprovecho para volver lo que es a Power BI y en este caso ir a lo que es la parte de relaciones y ver lo siguiente. Aquí, como podemos ver en nuestro modelo de datos, tenemos una tabla de búsqueda que contiene los productos una única vez. Y así mismo, tenemos una tabla transaccional que es la tabla pedidos que contiene las distintas ventas. Para crear la clasificación ABC con esta medida rápida personalizada, es obligatorio tener una tabla de búsqueda con los distintos productos una única vez como es la tabla SKU Productos y tener una tabla transaccional pues donde se hayan registrado a lo largo del tiempo los distintos ingresos o costos o utilidades, lo que necesitemos. Podemos ir aquí para observar rápidamente y refrescar nuestra memoria como está constituida la tabla de búsqueda SKU Productos. Para observar que sencillamente como podemos ver aquí, es una columnita que me tiene el ID de producto en este caso denominado SKU y los nombres de productos. Aquí pues una única vez y listo. Y la tabla pedidos pues sabemos que es una tabla un poco más extensa de gran densidad de datos. Esos son los dos requisitos que necesitamos para poder crear la medida rápida. Ahora, teniendo estos dos requisitos en mente es necesario conocer bueno, ¿dónde están mis productos? Mi tabla de búsqueda. ¿Cómo se llama mi tabla? En este caso yo sé que se llama SKU Productos. Bien, aquí la vemos SKU Productos y mi tabla transaccional pues yo también debo conocer cómo se llama mi tabla. En este caso se llama pedido, tabla pedidos. Debemos conocer esas dos cositas y además pues tener en cuenta el nombre de la columna por la cual queremos hacer la clasificación ABC. En este caso que estamos analizando por los ingresos. Entonces, en este caso yo puedo observar aquí que mi columna se llama precisamente ingresos. Ok, ya sabiendo esto SKU Productos mi tabla de búsqueda pedidos, trata transaccional, ingresos por donde quiero la clasificación ABC. Volvemos al archivito de Excel y aquí vamos a encontrar estas cajitas de texto. Me dice tabla de productos que es precisamente la que sabemos que es donde están los valores únicos de mis productos. Entonces, yo sé que se llama SKU Productos y le vamos a editar aquí el nombre así tal cual SKU Productos. Tiene que estar perfectamente editado que coincida exactamente como se llama ya bien SKU Productos. Ahora, el campo de categoría ABC es precisamente el campo. En este caso sabemos que se llama ingreso. Lo digitamos comprobando que esté bien escrito respecto a como lo tenemos en el modelo de datos. Y finalmente la tabla transaccional. En la tabla transaccional en este caso sabemos que corresponde la tabla pedidos. ¿Listo? Ese es el caso que tenemos para nuestra una situación particular en el trabajo pues simplemente vamos a ponerle los nombres de las tablas y el campo asociado. ¿Listo? Una vez hecho esto lo único que debemos hacer es pulsar clic aquí en este botoncito de aceptar. Pulsamos clic allí esperamos un par de segunditos y a continuación nos vamos a desplazar acá a la parte de abajo. ¿Bien? Y aquí ya vamos a tener lo que son las distintas columnas calculadas porque en este caso se hace con columnas calculadas ya preparadas solamente para copiar y pegar. Entonces vemos que aquí las que están en moradito este cabezado moradito en negrita son simplemente las columnas calculadas. Lo único que debemos hacer ya una vez hemos hecho esto es vamos a copiar esto de acá y en control C copiamos esa primera columna calculada vamos aquí a lo que es Power BI vamos a la tabla de datos y aquí debemos recordar entonces que se debe agregar lo que es en la tabla de secado producto la tabla de búsqueda y lo único que vamos a hacer es ir agregando columnas calculadas. Son cuatro columnas calculadas por lo tanto creo la primera la copio la pego pulso Enter y aquí ya se me va a crear esta columna que me está indicando los ingresos totales. Vuelvo a mi hojita y me dice ahora por favor lleve y cree esta columna calculada la copio me voy hasta acá creo una nueva columna calculada y lo único que debo decir aquí es control B pulso en la tecla Enter y se va a ejecutar esta segunda columna calculada. Hasta aquí vamos bien regresamos nuevamente y por acá vamos a desplazarnos un poco ya vemos que nos faltan solamente dos porcentaje incremento que es esta que estamos aquí nos aseguramos de copiarla correctamente volvemos a Power BI creamos una nueva columna esperamos a que se habilite la barra de fórmulas DAX control B Enter y se empieza a crear lo que es esta nueva columna voy a pulsar Enter nuevamente por acá Enter para que se procese ahora así de manera correcta ya tenemos esa medida esa columna calculada vamos por acá y ya nos falta la última que es la categoría ABC control C y aquí vamos a pulsar en nueva columna y ya con esta última ya tenemos creada todo lo demás Enter y ya no necesitamos absolutamente nada más ya con esto ya hemos creado la clasificación ABC como hemos dicho acá no es importante entenderlo simplemente es utilizarlo como una medida rápida y ya con esto yo puedo volver acá a la interfaz aquí yo puedo crearme una matriz nueva cerciorándome que he pulsado clic en un área en blanco para no sobreescribir ningún gráfico anterior pulso clic en la matriz y lo que voy a hacer es en ese cabo productos ya yo sé que tengo lo que es la medida categoría ABC esta perdón esta columna categoría ABC esta columna es la que yo voy a llevar acá al área de filas voy a aprovechar también que tengo ese cabo y la voy a llevar acá y antes de mirar voy aquí a general acá en la parte de diseño y voy a hacer esto un poquito más grande ¿para qué? para poder observar acá rápidamente de manera inmediata como ya sabemos que los que están en la categoría en este caso representan el 70% de los ingresos es CB01 y C01 no más solo esos dos productos representan el 70% de mi ingreso en B vemos que tenemos unos 3 y en C tenemos una gran cantidad una gran cantidad que solamente representan el 10% de mis productos ya con esto conozco las distintas categorías ya con esto sé cuántos son y sé quiénes son los que están allí y con esto ya yo puedo tomar acciones conociendo a mi compañía entonces hemos visto aquí cómo utilizar rápidamente este archivito personalizado poniendo los datos que necesitamos aceptar y solo es copiar y pegar y listo ya la tenemos ahí lo que es nuestra nuestra columna con la clasificación ABC es recomendable que una vez hemos terminado no guardemos los cambios en este archivo no le debemos guardar si por algún motivo se sobreescribe tenemos en la carpeta de Dropbox asociada lo que son los archivos iniciales por si necesitan descargarlos nuevamente por último es importante señalar que si se desea cambiar el 70% o el 10% debemos ir a la categoría ABC y modificar acá como vemos estos valores naranja si queremos que cuáles son los que representan el 80% pues vamos a cambiar este primero acá por 0.8 luego por 0.9 o como hayamos definido lo que son nuestras porcentajes para las distintas categorías ABC con esto hemos terminado esta primera medida rápida de categoría ABC Gracias por ver el video.